Lo que más me gusta de este proyecto de Microsoft con la Fundación Real Madrid es pasar tiempo con los niños. ¡Hola! ¡Al sitio! Habíamos hablado de ponernos con grupos, ¿verdad? Sí. Tengo que traer unos amigos. ¡Un minuto! Quería compartir con mis compañeros lo que estamos haciendo y vivir este momento juntos. Creo que entre todos vamos a ser capaces de mejorar nuestro mundo a través de la tecnología.